Estoy llegando a mudecer Poner un mundo a tus pies libre de todas nuestras fobias Y dejar la madurez, volver a desaprender, cambiar las reglas y las normas En un mundo de ilusiones y de nuestras vidas Nunca me abandones, nunca me despidas En un mundo de ilusiones y de nuestras vidas Nunca me abandones, nunca me despidas Estoy llegando a autoconvencer De ver que todo a mi alrededor se derrumba y desmorona Pero al verte aparecer De un salto me pongo de pie y las mejillas se sonrojan En un mundo de ilusiones y de nuestras vidas Nunca me abandones, nunca me despidas En un mundo de ilusiones y de nuestras vidas Nunca me abandones, nunca me despidas Nunca me despidas Nunca me despidas En un mundo de ilusiones y de nuestras vidas Nunca me abandones, nunca me abandones Nunca me abandones, nunca me despidas Nunca me despidas Nunca me despidas Nunca me despidas